Lo he disfrutado ayer viendo la película, ¿eh? Da gusto, da gusto. Cuando uno llega al cine y sale con ese buen rollo, con esa buena sensación de una película y diciendo encima, cine español, que yo no sé, siempre digo, joder, había perdido mucho el feeling con el cine español porque siempre las historias venían siendo lo mismo y demás. Y en esta película, fíjate, además... Lo que te da una idea del poco cine español que va a ver el tío, ¿sabes por qué? Porque sus últimas películas eran las de exceso, entonces dice, no, es que fíjate que ha perdido el cine español, claro. No, es que mira el piano, que ponían la banda sonora con el piano, te lo agradezco, que esa también es recurrente. Pero en esta, sin embargo, fíjate, yo lo veo más aire, aunque está en Gijón, más aire irlandés, casi me recordaban las películas, esas irlandesas, ¿no? Un poco más alternativas de sentimientos, ¿no? A mí también me recordaba mucho a Café Irlandés, me recordaba mucho a la camioneta, lloviendo piedras, quiero decir, esas películas que cuentan las historias normales de la gente, los sufrimientos, las cosas serias de la vida de pequeñas personas, pero tratadas con muchísimo humor, ¿no? Y si es cierto, yo no vengo aquí a defender al cine español tampoco, hay películas que tampoco me gustan, pero es cierto que esta reconcilia mucho a un público desencantado del cine español con el cine español. Yo me estoy encontrando mucha gente por la calle, que además hacía tiempo que no me pasaba, y creo que además tiene que ver con que sea una comedia, ¿no? O sea, la gente tiene muchas ganas de reír en el cine, tiene ganas de que sus problemas se los cuenten de otra forma, no siempre en forma de tragedia y en forma de otros espectáculos. Y entonces, pues, la Torre de Suso conecta con la gente. Sobre todo hay un tío que es un observador, que es Tom Fernández, que es el director, que es un tío que habla no sobre su generación, sino sobre la generación de su familia, de sus primos, de los que iban por delante, ¿no? Los que cayeron un poco en ese mundo más, pues, en el mundo de las drogas, o de repente él observó muy bien a toda la gente que le rodeaba, ¿no? En esa conca minera de Mieres. Y entonces, pues, lo contó muy bien, ¿no? Lo ha contado muy bien, ¿no? Es un tío que es un magnífico espectador de cine. Entonces, yo creo que hace un homenaje al espectador también para que disfrute, ¿no? Para que se emocione, para que ría, para que se lo pase bien. Pero decías tú, de todas formas, el cine irlandés, pero es una película que recuerda mucho también a Los Lunes al Sol. Recuerda incluso a Mar Adentro, en algunos momentos. Pero es una película que habla del compromiso con la gente de tu alrededor, habla de la familia, habla de la amistad, pero todo en un tono cómico, ¿no? Con un punto cómico. Sí, que a veces el tema cómico es lo que le decía Javier, que te está riendo y dice, bueno, no sé de qué me estoy riendo, porque esto es duro, pero vamos, de narices, ¿eh? Pero es buenísimo que haya un magnífico guionista detrás. O sea, si... Hombre, sería muy complicado reírse de Mar Adentro, ¿no? Pero estoy seguro que Tom Fernández lo conseguiría. O sea, lo conseguiría y haría que tú te rías de ti mismo, que es lo que hace en esta película, que todos nos ríamos un poco de nosotros mismos, ¿no? De las familias, pues siempre hemos tenido problemas con los padres, con las madres, los hijos con las madres, los... Y a mí me da especial ternura que sea una película sobre un grupo de amigos que se reencuentra después de un montón de años, que uno, pues hizo unas ciertas promesas cuando era un adolescente, ¿no? Y decía, mi gente, mi familia paralela, que son mis amigos, pues nunca se van a morir, mi familia me importa una porra porque esto es para siempre, la amistad es para siempre, vamos a estar siempre juntos. Esas cosas que uno hacía cuando se iba a jugar a indios y a vaqueros por los montes, ¿no? Entonces cuando ha pasado mucho tiempo después, yo creo que es una película bastante masculina también, que además está llevando a un público, porque sabes que las chicas son las que van al cine, las que arrastran a los chicos, ¿no? Entonces ahora son los chicos... Pero también hay mucho amor, también hay mucho amor, Ainhoa, tonta. No, 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 las chicas salen de pie, los chicos salen a cuatro patas, las chicas salen de pie, siempre. Además, lo noté mucho, fíjate, en el simple diálogo que tú tienes con tu madre y tu padre cuando te encuentras después de diez años sin verle, como con la madre, es como más de no sé qué, y con el padre se ve como si no hubiera pasado diez años, porque entre nosotros... O sea, yo creo que ese buen rollo de, por ejemplo, o ese encontrar bien la psicología de los hombres, ¿no? De sentarte con tu amigo y decir, bueno, que hace mucho que no hablamos, tal, y te sientas con él a tomar un vino y diez minutos sin deciros nada, ¿no? Y dices, bueno, esto es... Eso es lo que... Porque no hay nada de qué hablar. Porque, ¿qué le vas a contar de esos últimos quince años? ¿Qué ha sido de tu vida? Si tu vida ha sido un desastre, y la suya también. Entonces, todo sigue igual, y encima hemos crecido, y encima ya no somos adolescentes, y encima nos duelen las rodillas, y encima hacer una torre es un coñazo, porque es muy difícil, y nos vamos a clavar un clavo y nos vamos a caer, que es lo que le hizo la madre. A mí que no importa que se caiga mi hijo de la torre, ¿no? Entonces, es como el último sueño de cuatro señores que ya no es que lo hayan dado todo por perdido, pero sí que les apetece tener un... No es un último homenaje a Suso, que ha muerto, y que les pide hacer esa torre. Es un último homenaje a ellos, a ver si son capaces de hacer algo que se mantenga en pie por fin. Pero tienen un punto también de infantil, ¿no? O sea, son amigotes, muy infantiles, pero que en realidad, ¿sabes lo que a mí me... Nos gusta que hayas captado la esencia de la película. Sí, y me cuesta normalmente, pero debe ser que era muy infantil. No, pero... Claro, o sea, se muestran muy infantiles, pero a mí lo que me hacía mucha gracia es que me hace pensar que, a partir de una cierta edad, se sigue siendo muy niño todavía. O sea, que eso es muy real. Porque son amigotes y comparten las cosas de amigotes y, claro, ya no se pueden pegar esos homenajes. Dicen, no, es que ahora tenemos responsabilidades. Ya no tienen tantas responsabilidades como ellos dicen tener, pero en realidad, claro, dices, no, es que han vuelto siendo chavales. Pero es que siguen siendo muy chavales, ¿no? Totalmente. Pero bueno, su responsabilidad es, por ejemplo, la cuidar vacas, que es muy importante. Si te muere una vaca y no sabes el drama que es para un vaquero. O dar clases, ¿no? Quiero decir, sus vidas se han transformado no en lo que ellos querían, sino en otras cosas rarísimas. Que, pues eso, cuando me encuentro con el personaje de Gonzalo de Castro, ¿no? Y digo, coño, profesor de instituto, ¿quién lo diría, no? Pero a mí me hace mucha gracia cuando te acercas al vaquero y le dices, ¿vienes a construir la torre con nosotros? Y le dices, no, no, porque... La intrahistoria. Y le dices tú, vale, pues entonces no te dejaremos subir. A mí eso me parece que define muy bien el carácter de una persona. Dice, ¿cuántos años tiene tu personaje? Cuarenta. Con cuarenta años. Y le dice a su amigo, pues entonces no vas a subir. Y define muy bien ese carácter, ¿no? Y esa... Por cierto, no lo sabemos decir, pero como tú eres grande, Javier, te vamos a decir que tenemos a Tom al otro lado del teléfono. De verdad. Porque acá, como te vamos a preguntar, te vamos a decir, oye, ¿qué tal con Tom? Cuéntanos cuál ha sido su labor, como él te está escuchando para que te pides el proyecto y digas... Hombre, ya lo he dicho, de hecho, magnífico guionista y espléndido director y fantástico espectador de películas. Tom Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos tienes entregados. En este caso, mira, la cosa ha sido así. ¿Qué les ha gustado, Tom? Que les ha gustado. Ha sido así de fácil, no lo has tenido que hacer mucho, el jamón, además, estaba bueno, que lo andaste. Ya más que era fresca, ¿no? Sí, la señora llegó fresquita, sí. Oye, muy bien elegidos también los personajes, porque yo creo que aquí el castillo es muy importante haber encontrado cuatro actores de esta talla. Bueno, muchos más, ¿no? Porque también, incluso los secundarios están todos estupendos, ¿no? Sí, era fundamental porque deberíamos reflejar a una pandilla de amigos que se conocen desde que llegateaban. Y su relación entre ellos, luego con los padres de fundo, que también un matrimonio que... Joder, sí. Es una película de más de lo que dicen, de lo que callan, ¿no? Entonces, con una mirada tienes que tener ya ahí como una complicidad con el compañero que tienes al lado para poder transmitir todos esos silencios que son 40 años que nos pronuncemos muy bien y con una miradita ya se dicen muchas cosas, ¿no? Y además, yo creo que eso es bueno para que el espectador también se implique, ¿no? O sea, que no solo es todo más caro que los actores puedan trabajar y puedan darlo todo y se llevan al espectador como ellos, ¿no? Para que forme parte también de esa pandilla, uno más. El casting es importante, pero también la localización. Esta película, esta historia, se hubiera podido contar, por ejemplo, yo que sé, en Cádiz o en Madrid. Bueno, en Madrid a lo mejor en los extra radios y que... Los conflictos yo creo que son absolutamente universales, ¿no? Yo creo que toda la gente la entiende perfectamente porque habla de relaciones humanas, habla de los amigos, de las parejas,